Recomendamos que compres tu entrada por internet. Si la compras en taquilla, recomendamos que pagues con tarjeta contactless. Hemos puesto a tu disposición dispensadores de gel para que puedas lavarte las manos antes de entrar al cine. Hemos incrementado la frecuencia de limpieza de las zonas más sensibles, con especial atención a la limpieza de las salas entre sesión y sesión. Mantén la distancia física con los otros espectadores en todo momento. Nuestro personal te atenderá con los equipos de protección adecuados y además hemos instalado mamparas en las taquillas y en el bar del cine. A la hora de desalojar la sala, los primeros en salir serán las filas situadas más cerca de las puertas de salida. A continuación, las filas siguientes.